Señores amigos de todo el país, se movió la gordita, arrancó ya el primer tiempo del estadio Alberto Gallardo. A Vega acompaña a González Vigil, ahora con Damián, va Damián, callejón de la angustia. Aquí está Damián, va cooperando bien, lo espera en la calle, en el pie a pie. Le va a quedar en el fondo a Damián, organiza una contraísmo, dice una pelota larga para hacer profundo con Bulos, va Bulos. El primer respaldo se va moviendo Vega, llega Tamichón con la presión de Josemir Bayona. Organiza Damián, la toca a un costado, se va incorporando al juego Saúl Salas con la pausa. Otra vez con Tamichón, será tuya, será mía. Aquí está Damián, abierto está González Vigil para enfrentar a Cosío. González Vigil con la pausa, haciendo juego combinativo con Damián. Toca con Vega, va Vega primero el sub 20, Cosío para... Cerca a Bulos, como un segundo delantero y ahora le han dicho que se retrase un poco para que Irvane juega desde ahí. La va llevando Tamichón, aquí está Damián. Ya tiene mejor zapato, pues ya cambió los zapatos, se sienta mejor y sale a cortar el centro. Otra falta más que comete la gente del esporte y no en el medio. Y el mensaje de la banca de cristal se mantiene y se repite. Tranquilos, esta vez fue para Cazulo, Amet le dijo dile a tus compañeros que tranquilos, lo siento muy apresurados por buscar el gol. García, buena pelota ahora para buscar la velocidad de Damián, aquí está Damián perseguido por Cazulo. Va a acompañar Bulos, la pausa de Damián, aguanta la pelota para su margente. Aquí está Damián, va a colaborar González Vigil. Ataca García para Municipal, se va sumando al juego Damián. Valaria, Ugas, Valaria también. Le pegó Damián, palo, García. ¡Gol! ¿Qué tal? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Municipal! ¡Gol de Municipal! ¡Gol de Municipal! ¡Gol de Municipal! ¡Gol de Lechamuni! ¡Empata Municipal! ¡Gol de García, 27 minutos! ¡Gol de Cristal, 1 Municipal, 1! ¡El palo habilitando a García y García con la vega de todos que la pone adentro! ¡1 a 1 el partido! El juego individual de Ismode, ¿no? Ismode, justamente, estábamos diciendo que no llegaba al arco municipal, pero una acción individual de Ismode. Busca el espacio, remata, la pelota choca en el palo y García, que seguía la jugada de un toque, anota el empate. Yo creo que mérito por lo que hizo Ismode y por el acompañamiento también que hizo García. Apareció la parte individual, ¿no? Y yo había dicho que era muy poca contra, que se veía venir la gente del gol del Sporting. Y una pelota barra de Damichón. La toca me parece un poco el flaco Penny. Después García encuentra el rebote. ¡Suma la gente! ¡Llegó Vega! ¡Pelota para Damián! ¡Va Damián! ¡Va Damián! ¡Damián en el área! En el entonces llamado Estadio San Martín. Toma aire cristal en el fondo con Alberto Rodríguez. Diego Valorzo Penny. En esta cancha donde antiguamente las cabinas estaban detrás del arco de Penny que da el real. Qué mala la pelota, ¿no? A la amiga de todos le agarré de lleno. Le pegué tan fuerte que terminan un saque de arco para el delgado. Mira qué buena pelota ha ganado en esa dividida. También aquí está Tamichón. Cabeza levantada. Tocada abajo con Bulos. Lindo vuelo entre Bulos con el Budo Rodríguez. Quería rechazar a Martínez. Falta. Había una mano en el gesto de seminario. Queda lastimado Iván Bulos. Se molestan en la banca deportiva municipal porque consideran que hubo falta en contra de Iván Bulos. Y en la jugada anterior también pedían cartulina amarilla. Hoy Muni no está haciendo alternar a jugadores sub-20 por el rival Sporting y Cristal. No están, por ejemplo, ni Simic ni Bernagola, por lo ya explicado. Mauricio López. Llega nuevamente Cristal. Ahora con el picante César Pereira. Ahí la cúbida. Ahí la pelea. Ahí la negocia. La quiere ganar. Intenta ir al frente. Llegaba Bayonne. Con la hora Paolo de la Asa. La aguanta Paolo. Se equivocó de la Asa. Primero Damián. Buscaba una individual. Le corresponde la gol. Silva, ¿no? Entre esos tres tendrá que definir de repente por qué no lo puede ser los tres cambios porque hasta ahora el resultado va a poner un creativo que Cheput. Josemir Bayonne. Cambio en el plantel de Amete. Cheput por Bayonne. A los nueve minutos del segundo tiempo la pelea y lo batón. No puede Paolo de la Asa. Ahí va también Damián. Supera a Martínez. Va Damián. Ganó bien Guimódes. Aquí está Damión. Va a superar a Rodríguez. El centro. La cabeza oportuna de Cazulo revienta a Rodríguez. Cargar a Cazulo va a tener que trabajar solo en el medio, ¿no? Sí. El uruguayo se siente bien a veces, ¿no? Sí, se siente bien solo, se siente bien acompañado. Ahí solamente trajino un poco más. Claro, como el ingreso de Cheput, indudablemente quiere recuperar la posición. La victoria. Ya lo veía a Ávila. Antecipa bien López. El complemento de Damián. Aquí va Damián. Gran partido de Hismo S. Tocaba. Aquí está Damián. La carga ilícita. La falta de detrás de Martínez. Este es el único jugador que encara, ¿no? Este es el único jugador que desequilibra. Este es el único jugador que enfrenta. Y es el que crea peligro. Tuvieron que hacer una falta ahora. Pero Hismo detiene eso, ¿no? Fue el que provocó. García que la aguanta. Damián que se va moviendo para arrancar. Aquí está Damián. Va Damián. Profil cambiado. Y rápido. Es curioso. Aquí va Damián. La picó demasiado. Va corto. El partido con mucha intensidad. Quería que vuelva rápido Paolo de la Asa. No quería jugar con un futbolista menos. Ya tenemos una experiencia reciente con Correste. Ya le pregunto a la banda. Ya le pregunto a los comentaristas. ¿Si ha retirado la figura del partido? ¿Hablo Pocalo Lobatón? Sí, sí. Sin ninguna duda. ¿Para ti, sí, Ramón? Sí, sí. ¿Para ti, Persi? Sí, ha hecho un buen partido. Y también el ingreso. Los dos cambios, ¿no? Fíjate el tiro de esquina en el gol de Chepú, ¿no? Sí. Chepú y Chico de Asilo, ¿no? Han entrado muy bien. Toca García. Juega con Damián. Lo espera Reboreo. Aquí está Damichón. Fuerta. La levanta García. La buscaban acá. Y ahora con Damián. Le pegó. Oh, encontró el espacio. Para mí elige bien. Chapura estaba desequilibrado para disparar. Debió acomodarse un poquito mejor. Pero al tratar de buscar el espacio, la pelota le quedó muy abierta. Y ahí vemos cómo le pega, ¿no? Increíble, ¿no? Dígame algo, Ramón. No, a Irvin Ávila, que es un goleador, no se le puede pasar esa jugada. Porque tiene toda la comodidad, el tiempo suficiente para definirla. Había, daba mucha ventaja a la gente.